Hoy el sol está brillando, bajo el cielo voy caminando Todo el tiempo ando buscando el camino que debo recorrer No sé hasta dónde llegaré, no puedo perder la fe Con orgullo seguiré, sé que pronto lograré lo que siempre he soñado En este lugar yo voy a encontrar un gran motivo para continuar Tengo que confiar en mi habilidad para crear un mundo ideal El tiempo se va dejando atrás todo lo que perdimos al dudar Pero ahora todo cambiará, la nueva era está por comenzar ¿Quién podrá encontrar la solución a través de un mar de confusión? ¿Y quién podrá recuperar toda la bondad? El mundo nos da la oportunidad para poder vivir una vez más Y así superar la prueba final, nuestro futuro vamos a forjar Un lugar mejor para encontrar la paz en nuestro ser Este mundo podrá ver la luz de un nuevo amanecer Hoy el sol está brillando, bajo el cielo voy caminando Todo el tiempo ando buscando el camino que debo recorrer